Si eres del signo de Tauro, excelente esta energía, enfócate. En este movimiento que estamos viviendo el día de hoy, el elemento para ti es el elemento fuego y yo estoy erizada por completo con estas cartas de nuestros amigos de Tauro porque la energía fue como aumentando de repente al tocar las cartas. Enfócate Tauro, ¿cuál es tu norte? ¿Qué es lo que quieres? Quiero un buen empleo, quiero una casa, quiero algo de trabajo, de dinero, montar un negocio porque esto me habla mucho del tema de concretar algo de dinero, concretar prosperidad. Enfócate, trabaja con el elemento fuego. Hoy, mañana, los días que puedas, ponte a hacer esos baños de sol de 5 o 10 minutos donde sientas que toda tu aura y todo tu cuerpo se está llenando de ese poder del sol o vas a encender una velita blanca, roja o amarilla y les vas a poner las manos llenándote de ese fuego y de ese calor. Si puedes hacerlo durante 3 días, muchísimo mejor y te enfocas, visualizas, decretas y sientes que es lo que va a llegar a tus manos. Me dicen aquí que no te pongas emocional. Es decir, si vas a hacer este trabajo durante 3 días, enfocándote en todo lo que quieres dentro de la parte de dinero, no te pongas emocional de, será que me va a funcionar, cero duda. Las preocupaciones las enfocas. Cada vez que venga una preocupación, tú enfocas otra vez en lo positivo y eso te va a ayudar muchísimo. Así que trata en lo posible de hacer este trabajo con el elemento fuego que te le va a dar un poco de rapidez si sientes que estás allí, allí, allí a punto de lograrlo, pero no terminas de hacerlo.